Hola muy pero que muy buenas MaroArmy, como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo de Arsenal, hoy mismo ha salido la nueva actualización de invierno que pinta bastante bien, en el icono pone parte 1, así que imagino que irán revelando la actualización poco a poco durante el transcurso de diciembre, de momento ya hay cositas que os voy a mostrar, así que no me enrollo más y, vamos allá. Y bueno, que mejor manera de empezar el vídeo que haciendo el manco en Arsenal, de verdad que soy malísimo en los shooters, partida con temazo, a ver si la logro ganar. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ahora si la actualización, como veis aquí a la derecha hay un icono de copo de nieve, ahí está la parte 1 y por el momento la única parte del evento, si pincháis ahí, luego hay mucho texto que igual voy a leer, bienvenido al calendario del evento de festividades de 2021, cada día que entres, vas a ser premiado con un item empezando el 1 de diciembre y terminando en diciembre 25, con items como personajes nuevos, cuchillos, emotes, efectos de muerte, tarjetas que son las que aparecen cuando te matan, y dinero también, coleccionando todos los items en diciembre, podrás reclamar el pack del evento de navidad, rodeando todo el copo de nieve, básicamente, que si entras todos los días puedes reclamar el paquete de navidad, si fallas un día puedes comprar el objeto para asegurar la vuelta al copo de nieve, el primer día que falles, el objeto será gratis, pero a partir del segundo costarán robux, de momento no he canjeado el primer día, me han dado una skin, me sirve, una cosa que no entiendo es porque el evento de Halloween sigue aquí, pero bueno, imagino que lo quitarán ya dentro de poco, entonces si sois fans de arsenal, aunque si estáis en este vídeo imagino que si, tratad de entrar todos los días al juego, para que no os perdáis de ninguna recompensa, que si no os toca pagar robux si queréis el paquete de navidad, así que bueno chicos, hasta aquí el vídeo, si hay más novedades os las traeré sin problema, espero que os haya gustado y os haya servido, como siempre, suscribiros, dad like, compartid y comentad, y nada, nos vemos a la próxima, adiós. ¡Gracias!